¡Ay! Es que el que me pegó y a mí lo paró ¡Hola, mamá! ¡Acá está bien! ¡Qué motivo! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Si yo me guiaría que ahí tu prima mía dormía ¡Hola, mamá! ¡Y el sueñecito! ¡Oh! 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 ¡Rite alejó! ¡De juzgó! ¡Vaya, Juan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Olé! ¡Los señores! ¡Olé, Juan! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dime adiós! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!